Comandante en Jefe de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Presidente de la República, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¿Quién está comandando la agrupación? ¡Alfárez Mayor, Yacapa Andrade, mi Comandante en Jefe! ¡Alfárez Mayor, ande a discreción! ¡Aíste! ¡Sí! Queridos camaradas, queridas compañeras, compañeros, diputada Silvia Flores, Presidenta de la Asamblea Nacional, Doctora Tubisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doctora Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo, Elías Agua Milano, Vicepresidente Ejecutivo de la República, Señores Ministros, Ministras, General en Jefe Carlos Mata Figueroa, Ministro de la Defensa, Señor Mayor General Henry Rangel Silva, Comandante Estratégico Operacional, Señor Mayor General Euclides Campos Aponte, Comandante General del Ejército Bolivariano, Señor Almirante Carlos Máximo Aniachi Tulcio, Comandante General de la Armada Bolivariana, Señor Mayor General Jorge Oropesa Pernalete, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, Señor Mayor General Luis Mota Domínguez, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Señor General de División Gustavo Enrique González López, Comandante General de la Milicia Bolivariana, Señor General de División Abdón Mateo Pavón, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral del Centro del País, Señor Almirante Diego Morero Bellavia, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental, Señor General de División Andrés Santiago Galíndez Álvarez, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, Señor Mayor General José Pérez Escalona, Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Llanos, Señor General de División Jacinto Pérez Arcai, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, Señor General de División Carlos Alcalá Cordones, Inspector General de la Fuerza Armada Bolivariana, Señor General de División Gilberto Meneses Montes, Contralor General de la Fuerza Armada, Señor General de División Francisco Rivas Rodríguez, Magistrado, Presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal, Señor General de División Juan Carlos Hidalgo Pandare, Fiscal General Militar, Señor General de División Alexis López Ramírez, Director de la Academia Militar Bicentenaria de Venezuela, Señores, Señor Gobernador del Estado Vargas, General en Jefe Jorge García Carneiro, Señora Jacqueline Faría, Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Señor Jorge Alvarado, Excelentísimo Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela, Señor Chao Rongyán, Embajador Extraordinario de la República Popular China en Venezuela, Señor Rogelio Polanco, Embajador Extraordinario de la República de Cuba ante la República Bolivariana de Venezuela, Señores Oficiales Generales y Almirantes, Oficiales Subalternos, Oficiales Superiores, Perdón, Oficiales Subalternos, Oficiales Técnicos, Alfereses, Clases, Distinguidos, Cadetes, Alumnos, Tropas Profesionales, Tropa Listada, Trabajadores de la Fuerza Armada, Ex-Directores, Señores Generales, Ex-Directores de la Academia Militar, Ex-Directores, Invitados Especiales, Profesores de nuestra Academia, Familiares de nuestros cadetes, Nos honran ustedes con su presencia, Quiero saludarlas de manera muy especial, Los padres, las madres, hermanas, Y demás familiares de nuestros jóvenes cadetes, Invitados Especiales, María, hija mía, Queridos compañeros, Queridas compañeras, Quiero saludar especialmente a los nuevos, Los nuevos no están en el patio porque no les sale todavía, Me dicen que están por allá, ¿Dónde están los nuevos? ¡No! ¡No! Están como timorados todavía, Gritan ahí pero no gritan, Vamos a ver un grito de los nuevos, Los nuevos, Eso no les sale patio todavía, Tienen apenas dos semanas, Tres semanas, Bueno, hace 39 años estaba yo aquí, Tenía tres semanas, Y nos salía patio pero, Uno tenía que pasar, Era como un rayo por aquí, Los nuevos no podían vernos en el patio, Así que uno tenía que hacerse, De la rapidez para, Pasar como celaje, Por el patio, Bueno, aquí se ha dicho, Casi todo, Hemos visto, Hemos sentido, En esta noche, En este acto, Sublime, Para nosotros los soldados, Y para ustedes, Que son como soldados ciudadanos, Elías, Nicolás, Nancy, Silvia, Gabriel, Soldados, De esta patria, Claro que para los que, Por aquí pasamos, Este acto, Tiene una significación muy especial, Muy profunda, La inauguración, De esta nueva fachada, Es un regalo, A nuestra academia militar, Ese, Hermoso, Vitral, ¿Dónde está el Vitral? Los camarógrafos, Por favor, Allá está el Vitral, Con ese rojo, Inmarcesil de Bolívar, Allá, Más allá del roble, Más allá del samanga, Y del otro roble, Que no sé quién sembró, Ese otro roble ahí, Y, Bolívar, Ese es el, El Vitral, Bolivariano, Y por la cara interna, Del salón de honor, También, Remodelado, Está el Vitral, De la revolución, También podemos verlo, Allá van los muchachos, Corriendo, Los camarógrafos, Cuidado se caen, Salón de honor, Donde están las placas, De las promociones, Que han egresado, De nuestra escuela, De nuestra academia, Allá está el mural, Tomado de Tito Salas, ¿No? Carabobo, Araude, Ese es el Vitral de la revolución, Y, Luego, Las cinco raíces, Ese monumento, Enrojecido, Como el amanecer, Las cinco raíces, Yo recuerdo que sí, Tiene razón, El general López Ramírez, Desde que comenzamos a discutir, Las raíces del movimiento bolivariano, Eran cinco, ¿Cómo vamos a dejar a Miranda por fuera de esas raíces? Y como azucre, El gran mariscal de Ayacucho, Presidente fundador de Bolivia, Embajador, Saludamos desde aquí, A los presidentes, Y pueblos, Y soldados de la alianza bolivariana, Para nuestros pueblos de Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Nicaragua, El Caribe, Agradecemos mucho la presencia, De los embajadores del ALBA, Y el embajador, De la República Popular China, Ese gran aliado estratégico, De la revolución bolivariana, Desde aquí saludamos al presidente, Jujintao, Y al pueblo chino, Cinco raíces, Luego, En la evolución de las discusiones, La dialéctica, Y la concentración de ideas, Pasamos a tres raíces, Bolívar, Rodríguez y Zamora, Pasamos a tres raíces, Bolívar, Rodríguez y Zamora, Pero el general López Ramírez insistió, Y él tiene razón, Porque son cinco raíces de nacimiento, Miranda, Azul, Zamora, Bolívar, Simón Rodríguez, Y luego, Este patio remodelado, Sus luces y sus espacios, Es un regalo pues para ustedes, Jóvenes cadetes, Sobre todo es para ustedes, Este regalo de la revolución, Del gobierno revolucionario, Y ustedes saben, Oficiales de planta, Señor subdirector, Coronel subdirector, Oficiales de planta, Coronel comandante del cuerpo de cadetes, Oficiales de planta, Comandantes de compañía, Comandantes de pelotón, Alferes mayor, Alfereses auxiliares, Alfereses brigadieres, Señores técnicos, Cadetes distinguidos, Señores nuevos, Ustedes saben que ya comenzaron las obras, Allí, Como prolongación, De ese, Monumental, Eje, Arquitectónico, Histórico, De los próceres, Y el paseo a la nacionalidad, Y el patio de honor, Y las columnatas, Y el asco de bandera, Hemos decidido continuar el eje, Hacia el sur, Y en pocos meses, Estaremos inaugurando la primera etapa, Yo sé, Que ya se quedan pequeños estos espacios, Para los batallones de cadetes, Que son varios ya, Y ahora, El personal femenino, Donde están las cadetes, Ya están las muchachas, Han entrado, ¿Cuántas nuevas? 110 nuevas, ¿Donde están las nuevas? Ay, Son las nuevas, Míralo, Oye, ¿Cómo están muchachas? ¿Ya andan de campaña? Por allá hay nuevas también, Ya fueron al polígono, Son para las nuevas, Que no han tenido ni a polígono, Ya hicieron, Primera educación física, ¿Qué les parece, La educación física, A las cinco de la mañana? ¿Ya hicieron orden cerrado, En el patio de honor? ¿Qué les parece, El fororo en la mañana? Que Dios me las bendiga pues, Y me los bendiga muchachos, Que están entrando, Con esa juventud, Esa pureza en el alma, Esa pureza, No hay nada más puro, Que la juventud, Juventud, Divino tesoro, Bueno, Después de los niños, Lo más puro, Lo más puro de lo puro, Los niños, Y lo más puro, Y sublime, Despertar a la vida, Despertar a los sueños, Miren muchachos, Jóvenes, Allá el pensamiento, Que hemos colocado ahora, En el frontispicio, Del teatro, Por supuesto de Bolívar, Volando, Por entre las próximas edades, Mi imaginación se fija, En los siglos futuros, Terminaba Bolívar, Su sueño en Angostura, La utopía de Angostura, Casi que el delirio de Angostura, Hablamos del delirio del chimborazo, Pero el de Angostura fue, También como un delirio, Un sueño, Una utopía, Que ahora, Se está concretando, La utopía concreta, De la que nos habla, Ludovico Silva, La utopía, Que se está concretando ahora, Dos siglos después, Así que estaremos inaugurando pronto, Esos nuevos espacios, Vamos a trabajar, Con el mismo ímpetu, Con que trabajamos aquí, Mata, De Ramírez, Porque, Sé, Sabemos, Que ha crecido mucho el batallón, Ya son más de mil, Mil doscientos, Incluyendo los nuevos, Ajá, Y cuando estábamos aquí, Nosotros de cadete, Éramos cuatrocientos, Que quedan pequeños, Los espacios, Los dormitorios, Las aulas, El casino, Yo no sé a quién se le ocurrió una vez, Yo no sé qué general, Tan, Eresarcai, Mi general debe recordar, A quién fue, Se le ocurrió una vez, Montar una discoteca, Ahí en la planta baja, Una discoteca, Y yo se había arrestado, Y ahí una vez, No, No, Esa discoteca, Después yo no, Uno pasaba rápido, ¿Quién inventó esa discoteca una vez? Tú no se acuerdas, Tú te acuerdas, Mata, García Carneiro, Tú que, Compañero de mi promoción, Tú te acuerdas, García Carneiro bailaba, Bueno, Baila, Está Marita, Su novia de entonces, Hay que hacerle una estatua, Marita, Porque desde cadete, Era la novia de García Carneiro, Mira dónde está, Allá al lado de él, Ahora gobernador, El general, Él se ganó todos los premios de baile de salsa, Ahí en la, En la discoteca, Yo quedaba de último siempre, Mira Jorge, ¿Quién fue? ¿Tú te acuerdas de la discoteca esa que inventaron ahí? Discoteca, Apagaban la luz y todo, Yo no entraba con la novia, ¿Ah? Sí, Pero no, Esa discoteca era una pesca, Compadre, El que entraba ahí salía arrestado, Yo salía arrestado, La única vez que entré, Por excederse, En verdad no era ningún excedo, Pero bueno, No tenía que, Bailar, Bueno, Entonces, Se quedan pequeños, El teatro se queda pequeño, Vamos a ver, Dónde está el brigadier más antiguo del batallón, ¿No? Acá, brigadier, A mí nunca se me olvida, Un día que estaba el teniente Machillanda Pinto aquí, De oficial de día, El cuarto año estaba, En la, ¿Cómo se llama? Curso básico, Y era la hora de la cena, A las seis de la tarde, Y estaba el batallón aquí mismo formado, Y entonces Machillanda Pinto dice, Brigadier más antiguo, Mande, Era yo, Nunca se me olvida la primera vez que me paré ahí, Y mandé, ¿Cómo se llama la orden, La voz de mando aquella? Batallón, Batallón, Línea de cuatro filas, ¿No era? Línea de cuatro filas, Línea en ara, Ah, Pero usted es el brigadier mayor, Ah, Bueno, Está bien, Brigadier mayor, ¿Usted está enterado, De, ¿Cuál es el proyecto que se está construyendo ya, Al sur de las columnatas? Sí, Con detalles, Bueno, Es importante, Que ustedes vayan conociendo eso, Para que vayan participando desde ahora mismo, ¿Eh? Y sobre todo los líderes, El alférez mayor, ¿Dónde está el alférez mayor? Está comandando, Sobre todo los líderes, El alférez mayor, ¿Dónde está el alférez mayor? Está comandando, ¿Los jóvenes, ¿Los jóvenes, ¿Los jóvenes jóvenes? Ajá, El alférez mayor, Los alférez auxiliares, Ustedes escogen un líder por curso, Normalmente los más antiguos, Son los líderes más caracterizados, ¿Ve? Y para que ustedes se enteren bien, Incluso puedan dar sus opiniones, Yo estuve leyendo, Brigadier Mayor, Las opiniones que dieron muchos cadetes sobre esta obra, Sobre esta obra, Que es un regalo para ustedes, Y luego, Incluso allí hay tiempo de oír opiniones, Para incidir hasta en la forma, ¿No? En la ingeniería, Los detalles, De los dormitorios, Por ejemplo, Hay que oír a las muchachas, Porque va a haber espacio allá, Especialmente diseñado, Para las cadetas, Un patio grandísimo, Y un bolívar gigantesco, A ver allá, Abre, Ayer Mayor, Y una sala de convenciones, Mucho más que un teatro, Y ya no recuerdo exactamente la cantidad de aulas, Más de 50 aulas, Ahí está el teniente Diosdado Cabello, Que me debe varias vueltas al patio todavía, ¿Cuántas aulas son Diosdado? Más de 50 aulas, Laboratorio de idiomas, Laboratorio de física, De química, Laboratorio endógeno, ¿Eh? De desarrollo endógeno, Porque ahora, Vio usted, Brigadier Mayor, Acabo de firmar el decreto, Creando, La universidad, Militar, Bolivariana, Y lo primero que vamos a hacer, Y esto es mucho más que un cambio de nombre, ¿No? Es una nueva estructura que va a incluir, La academia militar, La academia, La academia del ejército, Porque yo siempre dije, Mota, Domínguez, La EFOFAC, También es academia militar, ¿Ve? También es academia militar, Entonces, Allá será la academia militar de la Guardia Nacional, La academia militar, De la Armada, Aneaxi, Y la academia militar de la aviación, Esas cuatro academias militares van a conformar, La primera estructura de la universidad militar, Pero la visión va mucho más allá, Brigadier Mayor, Señores oficiales, Las escuelas de armas, Serán las escuelas de posgrado, Serán las escuelas de posgrado, Y así como un profesional, De cualquier otra rama, Del conocimiento y de la ciencia, Más allá del ámbito militar, Puede decidir en cualquier momento, Hacer un posgrado, A voluntad sin que lo llamen, Igual, Igual, Diplomados, Posgrados, Ustedes, Los cadetes y las cadetes, Oficiales, Oficiales subalternos, Las escuelas de armas, Tendrán que hacer, Muchas tareas, No sólo, De aula, Y de pedagogía, Y de estudio, Sino también de investigación, Y de extensión, Que ya se están haciendo, En estos diez años, Once años, Hemos avanzado mucho, Pero esto, Brigadier Mayor, Es abrir el horizonte, La universidad militar, Bolivariana, También, Podrá darle cabida, A profesionales civiles, A ser posgrado, En soberanía, Seguridad, Defensa, Ni cuantas ramas, Del saber, Que tiene que ver, Con las tareas, De la defensa nacional, Y del desarrollo nacional, Entonces, Es bueno que se enteren, Brigadier Mayor, Alferes Mayor, Y que vayan por allá, Y que les expliquen, Los ingenieros, Y pidan opiniones, Que estamos a tiempo, De incluso, Hacer algunos, Ajustes, ¿Verdad? En función, Del bienestar de ustedes, Del bienestar, De sus familiares, Cuando vengan a visitarlo, Un mejor equipamiento, Para mejorar, La calidad, De la instrucción civil, La instrucción militar, Esa academia militar, Bolivariana, O mejor dicho, Universidad militar, Bolivariana, Que está naciendo ahora, Doscientos años después, Del nacimiento, De la academia militar, De matemáticas, Un día como hoy, Hace doscientos años, Podrá tener también, Rectorado, En varias regiones, Del país, Rectorado, ¿Cómo se llama? Núcleo, Rectorado, Facultades, Etcétera, Muy bien, Bregar Mayor, Pase a formación, Venceremos, Muy bien, Muy bien, Queridos compañeros, Los señores generales, López Ramírez, Director de nuestra academia, Bicentenaria, Nos ha hecho una revisión, Histórica, De la evolución, De la academia militar, Al ritmo, Al ritmo, De la revolución, De la independencia, En la que, En la que vamos, Aquí, Y el señor general, De división, Nuestro muy querido, Maestro, Jacinto Rafael Pérez Arcai, Nos ha hecho, Como siempre, Profundas reflexiones, Filosóficas, Reflexiones, Producto de su pensamiento, Y de su, Acción, Durante, No sé ya, Si yo tengo ya, Casi 40 años, De haber ingresado, A esta academia, Pérez Arcai, Y 60, En que año, Este entró aquí, Mi general, 52, Yo no había nacido, Yo no había nacido, Cuando Pérez Arcai, Estaba aquí de nuevo, Como ustedes, Oyeron a, A Pérez Arcai, Nueva, Oyeron al general, Pérez Arcai, Como que no oyeron bien, Vamos a tener que repetirle, La conferencia, Mi general, A las nuevas, Y a los nuevos, Bueno, Esas conferencias, Ustedes entenderán, Como aquellos jóvenes, Que éramos nosotros, Nos impactaban, Porque es el mismo, Pérez Arcai, Ahora más maduro, Más cuajado, Pero cuando Pérez Arcai, Nos hablaba aquí, Hace 40 años, Casi ya, Era teniente coronel, Y ya era doctor, En historia, Y ya había publicado, O estaba publicando, La guerra federal, En que año fue que se editó, La primera edad, 74, Claro, Yo era el Férez, Y nos daba clases, De historia militar, Allá, En ese salón grande, De ahí, Y en el otro, De más allá, Y filosofía de la guerra, Nos hablaba, De la teoría económica, La teoría política, Del socialismo, A mí, Nunca se me olvida, Un día, Cuando Pérez Arcai, Nos dijo, Yo lo noté, En un cuaderno, Y dije, Ese comandante, Caramba, Y me le acerqué, En el pasillo, En el receso, Yo me le acerqué, Y me dijo, Firme, Brigadier, Media vuelta, Mara, No me haga esa pregunta, Porque él nos dijo, En un aula allá, Hablando de la economía, Y de la historia, Nos dijo, En el año 2000, Venezuela, Deberá ser, Una república socialista, Así lo dijo, Increíble, Pero cierto, Yo me le acerco, Y le pregunto, Mi general, Mi, Mi, No era general usted todavía, Era coronel, Ya yo estaba en cuarto año, Estábamos nosotros en cuarto año, Veíamos economía, Teoría económica, Evolución de las ideas económicas, Y él nos traía, Y nos leía, Carlos Marx, Federico Engel, Adam Smith, Ricardo, Nos ponía a leer, Ponía a leer, Esa biblioteca allá, Uno a veces se quemaba las pestañas, En la biblioteca, En la sala, Hasta medianoche, Estudiando, Estudiando, Investigando, Investigando, Claro, La promoción nuestra, Jorge, No sé si habrá algún otro compañero, De la promoción, Simón Bolívar aquí, Pero nosotros, Fuimos como conejillos de India, Porque nosotros entramos aquí, Y fuimos la primera promoción, De bachilleres, Que ingresó, Del plan Andrés Bello, Que empezó el año 71, Por casualidad, Y entonces éramos como una especie, De conejillos de India, Ay, Y cómo olvidar a ese buen general, Que fue, Jorge Osorio García, Y sus conferencias, Y sus orientaciones, Sobre la moral, Militar, La ética, Militar, Ese general, Que era el director, Casi que no había, Día que no nos hablara, A los nuevos, Él se paraba aquí, Los nuevos, Los nuevos, Al casino de arriba, Con el general solo, Sin más oficiales, Y nos hablaba, Y nos hablaba, Y nos hablaba, Recuerdo también, Al coronel, Subdirector, El gallo, El gallo viejo, Rojas Araujo, ¿Cómo es que se llama Rojas Araujo? El papá del gallo, Compañero nuestro, También nos hablaba mucho, Rojas Araujo, Eugenio Castro, Teniente, Huayman Teniente, Fue Eugenio Castro, Fernández Díaz, Bueno, Pero voy a, Sustraerme de los recuerdos, Porque si no, Aquí amanecemos, En este patio, Y no, Creo que se dijo, Ya casi todo, Lo que había que decir, Este día de hoy, Solo, A ustedes, Cadete, Hablo, De manera particular, Y especial, Cadetes de hoy, Oficiales del mañana, Generales, Aquí están, Los generales del ejército, Del 2030, Y más, Comandantes, De tropas, Dentro de poco, Dentro de pocos meses, De pocos años, A ustedes, Oficiales, Compañeros, Camaradas de armas, Hablo de manera especial, Desde mi esencia, De soldado, No puede ser, Una casualidad, Ya Bolívar, Lo dijo también, Ese Bolívar, Nuestro, De cada día, Lo dijo, Venezuela nació, En un vivac, No es casualidad, Que la academia militar, De Venezuela, Nació, Antes que naciera, La república, Habían pasado, Apenas, Cuatro meses, Y medio, Desde la rebelión, Desde la revolución, Del 19 de abril, De 1810, Cuando, La junta de gobierno, La junta revolucionaria de gobierno, La junta, La junta que iba adquiriendo carácter revolucionario, Independentista, Decide, Consciente como estaban aquellos hombres de que, Como ya lo dijo Pérez Arcai, La guerra, La guerra era irremediable, Crearon, La academia militar de matemáticas, La guerra era inevitable, Ahora, El hecho de haber creado la academia militar, En esos días iniciales, De la turbulencia, Dicen, Todo, De hasta donde estaban resueltos aquellos hombres, Y aquellas mujeres, Estaban resueltos a todo, ¿Cómo lo demostraron? Durante 20 largos años, ¿Lo demostraron? Bolívar, Otra vez Bolívar, Le respondió, Al emisario yanqui, Que vino a amenazar, Al gobierno, Revolucionario, Que Bolívar había instalado en Angostura, Vino un emisario yanqui, A amenazar, A la revolución, Y Bolívar le responde, Y le dice, Señor Irving, Que así se llamaba, Juan Bautista Irving, El enviado yanqui, Le dice, Señor Irving, Debe usted saber, Que en estos, Casi diez años de guerra, Era mil ocho diecinueve ya, En Angostura, En estos casi diez años de guerra, La mitad de la población venezolana, Ha dado su vida, Por nuestra independencia, Y nosotros, La otra mitad que aquí quedamos, Le dice, Vaya que padre, El nuestro, Nosotros, La otra mitad que aquí quedamos, Estamos ansiosos, De seguir, Su misma suerte, Si tuviéramos que enfrentarnos, Al mundo entero, Pero aquí a la patria, Le dijo, Hoy no nos queda menos, Que decir lo mismo, A nosotros los hijos de Bolívar, A ustedes mujeres, Las hijas, De Bolívar, Estábamos recordando, Allá, En el monumento, Inaugurado de las cinco raíces, Aquel filósofo griego, Heráclito, Heráclito de Efeso, De antes de Cristo, Como sabemos, Aquel que Pérez Arcaicita, Bastante, Nadie se baña, Dos veces, En el mismo río, Era Heráclito, Defensor de la teoría, De la transmutación, Permanente de la materia, Y de la tesis, De que es el fuego, Su componente principal, Su esencia, La esencia, De la materia, El fuego, Y la transmutación, De la materia, Heráclito, Pero Heráclito, Lanzó también, Una frase, Que estaba ya recordando, Esta tarde, Fíjense, Jóvenes cadetes, En esta frase, De Heráclito, El carácter, El carácter, El carácter, En el hombre, Es, Lo que marca, Su destino, Y recordemos, Lo que es, El carácter, El carácter, El carácter, El carácter, Son los signos, Esenciales, Del hombre, Del humano, De lo humano, En este caso, De ahí, La palabra, Derivada, Característica, Lo que caracteriza, El carácter, En el hombre, El signo, Dominante, En lo humano, Marca, Su destino, Preguntémonos, Jóvenes cadetes, De hoy, Oficiales, Del mañana, Compañeros cadetes, Del ayer, Oficiales, Del hoy, Y del siempre, Preguntémonos, ¿Cuál es, El carácter, Fundamental, De nuestra academia militar, De matemática, De nuestra escuela militar, De nuestra academia militar, De Venezuela, De azul y tricolor, ¿Cuál es, El carácter esencial? Remontémonos, A las raíces, Y buscaremos, O mejor dicho, Y allí conseguiremos, Los signos dominantes, Que caracterizan, La vida de esta institución, La esencia, De esta institución, De esta cuna, De este horno, De este nido, Nació un día como hoy, Nuestra academia, En plena efervescencia, Revolucionaria, Es decir, Nació, Para la revolución, Es una escuela revolucionaria, No fue fundada, Por un rey, Ni por un tirano, Ni por una casta, Ni por una élite social, No, Fue creada, Para forjar, En el horno, De la patria, A los hombres, Y a las mujeres, Que desde hace doscientos años, Han venido, Asumiéndose, Con altibajos, Con largos paréntesis, Con largas oscuranas, Pero que importa, Volvamos a Heráclito, De espeso, Y la transmutación, De la materia, Permanente transmutación, Oscuridades, Amaneceres, Fuegos, Congelamiento, Avances, Retrocesos, Pero aquí estamos, Doscientos años después, En revolución, Como nacimos, Y como seremos de ahora, En adelante, Para siempre, Escuela de revolucionarios, De patriotas, De verdaderos patriotas, De verdaderos patriotas, Manejado, Por los fascistas, Por los falsos nacionalistas, Para manipular los pueblos, Y llevarlos, Como los han llevado muchas veces, A masacres, Y a matanzas, Y a holocaustos, ¿No? El patriotismo, Bolivariano, Decía Bolívar, El patriotismo es, Un fuego sagrado, Que no se puede esconder, Y que, Tanto, Y cuanto, Pensamiento matemático, El de Bolívar, Es un fuego sagrado, Que no se puede esconder, Y que tanto, En cuanto, Se extienda, O se propague, En el sentido más puro, En mayor medida, Logrará, La felicidad de la patria, El patriotismo, Y la patria, Sabemos, Es el hombre, La patria humana, José Martí, Querido embajador Rogelio, La patria humana, Patria es humanidad, Así que, Qué bueno, Más que bueno, Maravilloso, Dios, Gracias, Doy a Dios, Y a los tiempos, Que nos ha permitido, Compañeros y camaradas de armas, Jóvenes cadetes y cadetas, Llegar a este día de hoy, A celebrar, Como hemos celebrado, En el marco, De las celebraciones, De los doscientos años del inicio, De esta revolución de independencia, Que aún no ha concluido, Qué bueno, Que nos hayamos visto esta noche, Fresca, En nuestro inolvidable patio de armas, Refrescado y renovado, Con el roble, Y con el samán, El monumento a los caídos, Y la lámpara botiva, Una vez me dijo un reclute, Yo le pregunté allá, Yo era teniente, Miren, Nuevo, ¿Cómo se llama la lámpara? Me dijo, La lámpara, La lámpara vomitiva, Nuevo es nuevo, Los nuevos son nuevos, Se les perdona a todos, ¿Verdad, Querido, Nuevo? ¿Y Nueva? A eso no puede que hicieran, Que todos se los perdonaran, La lámpara, Nunca se me olvide, La lámpara vomitiva, Era recluta, Lo mandé a hacer una investigación, Con un, Que me dibujara todo eso, Lo dibujó con colores, Bueno, Aquí, Con los signos, Viejos, Y los nuevos, Que no son nuevos, Es la vuelta del tiempo, Es el retorno de la historia, Francis Fukuyama trató de, Y el imperialismo trató de borrar la historia, Y decir, Se acabó la historia, Cuando cayó la unión soviética, No, No solo es que, No se acabó la historia, Es que estamos en presencia del retorno, De la historia, Para terror del imperialismo, Y de las burguesías lacallas, Como la lacalla, Podrida burguesía venezolana, Que tanto daño le hizo, A nuestro país, Habiéndolo convertido, Como lo convirtió, En una colonia yanqui, La academia militar, Cadetes de ayer y de hoy, Sintámonos humildemente orgullosos, Del papel que le tocó jugar, Cuando la patria, Caía hecha a pedazos, Del papel, Del papel, Del papel, Que le ha tocado jugar ahora, En estos años, De revolución bolivariana, Y aprestémonos, Para seguir sintiéndonos humildemente orgullosos, Del gran papel, Que la academia militar, Seguirá jugando, En los años por venir, Construyendo, La patria socialista, Defendiendo al pueblo bolivariano, Defendiendo a la revolución bolivariana, Ese es nuestro carácter, Es nuestra esencia, Nacimos revolucionarios, Los cadetes, Venezolanos, Nació anticolonialista, Nuestra escuela militar, Nació antiimperialista, Nuestra academia militar, Y hoy, Gracias a Dios, A los tiempos, Y a los hombres, Y a la conciencia, Hemos retomado nuestro carácter fundamental, He aquí, Doscientos años después, De gala vestida ella, La academia militar, Intimperialista, Revolucionaria, Socialista, Popular, Patriótica, Alma mater, Salve, Mater alma, Madre del alma, Dios te salve, Felicitaciones muchachos, Felicitaciones muchachas, Que viva nuestra academia militar, Bolivariana, Antiimperialista, Que viva en los cadetes de siempre, Bien, escuchamos, Atención, FIR, Atención, FIR, FIR, Higno de la academia militar de Venezuela, Agrupación, Atención, Atención, FIR, Atención, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!